Por su parte, el secretario de Educación en Michoacán, Armando Sepúlveda López, descartó que la CENTE impida el inicio del ciclo escolar 2015-2016 en ese estado. Además, advirtió a quienes se encuentran laborando con una plaza duplicada que se les presentará un convenio de liquidación y con quienes no lo acepten iniciarán un proceso jurídico. Los duplicados tuvieron dos semanas como derecho de defensa y van a iniciar el proceso ya de recuperación de plazas para entrengárselas a quien corresponda. Si no aceptan firmar un convenio de liquidación, entonces pues se irá al proceso judicial y ya las instancias correspondientes tomarán el mando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!